Amo a Biden, siempre lo he admirado. Mire, esas son las decisiones de verdad. Yo sé que a mucha gente no le gustaba por sus inclinaciones de tema de género y demás, pero a mí me parece un buen presidente. Mire cómo tú adoptas una medida en un momento coyuntural que vive el mundo para tratar de ayudar a los ciudadanos de tu país. Pero me encanta todavía más escuchar, porque tengo que decir que yo me desconecté ayer de todas las noticias, Antonio Saad, por el hecho de que andaba en muchos menesteres aquí en Metcon City. Y me encanta ver el rumbo o la dirección que está tomando todo Panamá, porque lo necesitamos. Y definitivamente que el sector empresarial ha jugado un papel fundamental en todo el tema de la pandemia, pero siento que todavía acabo de escuchar al señor Quevedo hablando del desempleo. Entonces seguimos en los mismos temas y no podemos quedarnos en los mismos temas. ¿Por qué nace esta gran idea cuando esto se estaba cocinando? Y, ¿sabes? Me gusta, me gusta que los empresarios se vayan a involucrar en el tema del empleo, en el tema de la economía. Eso me encanta y lo aplaudo. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Susan. Hugo, encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Yo quisiera darles un poco de contexto basado en la historia de esta fundación que nace en agosto del 2020, producto de la crisis que el país estaba enfrentando y donde un grupo de empresarios, de organizaciones, de personas decidieron organizarse para poder aportar un granito de arena en toda esta crisis que el país vivía. Entendiendo que problemas tan complejos requieren soluciones sistemáticas, no sistémicas, donde muchos actores participen. Y así es como nace todo Panamá. Hubo una ayuda importante en materia de hacer docencias o cómo protegernos contra el COVID. Luego hubo una participación muy activa con el tema de cuando los casos estaban muy elevados a finales del 2020. Se montó un programa de asistencia médica domiciliaria y telemedicina para asistir en esos corregimientos donde los casos estaban muy altos y los hospitales estaban saturados. Luego apoyamos en el tema de vacunación y este año estuvimos apoyando inclusive en temas de educación, con el regreso a clases. La campaña Yo Regreso, apoyando con donaciones de equipos de protección personal para los estudiantes y todo eso, ¿no? Pero en paralelo, Susan, nosotros estuvimos también a lo interno entendiendo cómo podíamos poner esas capacidades que había desarrollado todo Panamá al servicio del país mucho más allá de la pandemia. Y después de varios análisis, después de varias sesiones de trabajo, se decidió continuar. La primera decisión fue, vamos a continuar. Y luego nos enfocamos en entender cuáles eran las áreas prioritarias donde todo Panamá, con sus capacidades y con las agrupaciones que están dentro del organismo, pudiésemos aportar. Y bueno, se tomó una decisión. Ahí fue donde yo también tomé una decisión personal de unirme 100% a la organización como presidente ejecutivo a partir de enero y empezamos a trabajar en el proceso de transformación. ¿Qué pasó ahí? Nosotros, ya entendiendo cuáles eran esas áreas, empezamos a hacer la transición, a entender cuál era nuestro propósito, cuál era nuestra visión a 50 años y cuáles eran los valores que nos mueven como organización, ¿no? Y ahí estamos. Ayer hicimos el lanzamiento, hicimos un recuento y aquí estamos para contarles un poco más. Yo quiero hablar de lo que viene, pero, como usted vea, acá en Radiografía siempre ponemos todo en contexto. Y no me refiero al programa de nuestro colega, el programa es esta noche, si usted tranquilo, ¿no? No el contexto histórico, porque es sorprendente como con el paso del tiempo, hoy, haya personas que digan que la, qué sé yo, que la pandemia no existió, que ese fue un invento. Y yo recuerdo que todo Panamá surgió de algo que hemos dicho acá, que en una situación como la que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, es válido copiarse. Este es un salón de clase donde tú sí puedes mirar qué está haciendo el vecino y que, ah, esa respuesta está buena, yo lo voy a copiar. Y en Ecuador la gente se estaba muriendo en las calles, se estaba muriendo, el sistema colapsó. O sea, esos que hoy dicen, eso no existió, que el virus, la pandemia se inventó, la gente se moría. Así es. Recordemos eso. Y en Panamá los primeros pasos que se dieron era en la búsqueda de que no colapsara el sistema hospitalario, ¿verdad? Pero de pronto Ecuador dio un giro. Y ese giro fue posible gracias a que la empresa privada se sumó hicieron un movimiento que le dio a Ecuador una nueva oportunidad. Y nosotros miramos eso y nos copiamos de eso. Y vaya que funcionó. Así es. Porque los parameños tenemos que aceptar cuando hacemos las cosas bien. Cuando estamos haciendo algo mal, hey, lo estamos haciendo mal, vamos a corregir. Pero cuando hacemos algo bien, oye, tenemos que... Y me acuerdo que estaba Jorge Juan de la Guardia en esos momentos, que salió a repartir mascarillas, que qué sé yo, después se metieron en el tema de educación. Entonces, yo creo que con ese background de hacer las cosas bien y de éxito, ya tenemos el punto de partida para seguir aportando y seguir haciendo las cosas bien, donde no necesariamente es que las estemos haciendo mal. Es que hay áreas donde no estamos haciendo, o estamos haciendo poco, o no vamos a la velocidad que el país lo necesita. Generación de empleos es una de ellas, por ejemplo. Estás en lo correcto, Hugo. Y fíjate que yo participé inclusive en una de esas llamadas que tuvimos con autoridades y empresarios del Ecuador en el 2020, donde muchas de las lecciones aprendidas de ellas fueron inspiración o insumo para poder poner en práctica esto acá. Y una cosa importante que a mí me gustaría resaltar, y es que la pandemia, si bien es cierto, fue una crisis y nos ha costado muchísimo, también fue una oportunidad. Una oportunidad para que muchas personas, muchos empresarios, entendamos que tenemos que ser parte de la solución. No podemos dejar solamente en manos del Estado los grandes y complejos problemas que tiene el país. Aquí todos tenemos que involucrar de una forma u otra. Y lo que me ha gustado más a mí de la organización de todo Panamá es que tiene la capacidad de hacer que las cosas pasen. O sea, la capacidad de ejecutar de forma rápida, efectiva, se ha demostrado en estos casi dos años. Ahora, el gran reto que tenemos, y razón por la cual continuamos, es que los problemas en los que nos estamos enfocando ahora son problemas que vienen de vieja data, son problemas quizás muy complejos y que afectan el futuro del país. Aquí estamos hablando, por ejemplo, educación. El tema de educación es algo que nosotros hacemos hoy pensando en las generaciones de mañana. Pero hay que empezar. Si no empezamos ahora, nunca vamos a impactar positivamente las generaciones de mañana, y por ende, la calidad de vida de estas personas, por ende, la productividad y competitividad del país. El tema de empleo es urgente. Tenemos una tasa de desempleo que, producto de todo el golpe de la pandemia, ronda el 12%, el desempleo juvenil lleva consigo mismo también la desesperanza de que hay oportunidades para los jóvenes. Entonces, ahí queremos enfocarnos, ya estamos trabajando en un análisis para poder pilotear algo, ojalá que este mismo año. Y por otro lado, el tema salud, pero no salud desde lo urgente, porque aquí somos muy reactivos en Panamá, es la verdad. Cuando nos enfermamos, vamos al hospital a ver cómo nos curamos. Pero, ¿qué pasa con la prevención? No sé si recordarán, hace unos 6, 7 años se hizo un análisis de la salud del panameño, donde veíamos enfermedades crónicas como la diabetes. La obesidad. Oye, estamos mal. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, entender el costo que tiene esto para la productividad y para la sociedad, y empezar a abordarlo de una forma sistémica. Ese es parte de nuestro norte. Y hay otro tema que quisiera también contarles, que yo creo que es clave, y es que estos cambios sociales, estos cambios trascendentales, no se dan por sí solos, se dan por la gente. Así es. Liderar. Hay muchos, muchos jóvenes que están tratando de involucrarse, que están tratando de dar un paso adelante, ya sea en lo público, en lo comunitario, y ahí hemos identificado una oportunidad para ayudarles a prepararse. Estamos evaluando ya con una universidad latinoamericana, que tiene una escuela de liderazgo público muy buena, una especie de programa que queremos implementar aquí en Panamá, para que jóvenes tengan la oportunidad de becarse y pasar por un programa donde tienen el conocimiento, donde puedan adquirir el conocimiento básico de lo que es liderazgo comunitario, de lo que es liderazgo público, política pública. Pero eso es dándole las herramientas, porque queremos multiplicar este esfuerzo. Al final del día, lo que queremos, Susan y Hugo, es que el día de mañana tengamos a más personas interesadas en dar un paso adelante y ser parte de la solución. Y preparadas en todos los ámbitos, porque bien lo dices, puede ser que estén en el sector público, pero también en el sector privado, como lo están haciendo ustedes. Ahora, para que la audiencia que nos ve y nos escucha, entienda un poquito el concepto, todo Panamá está escrito o pertenece a la Cámara de Comercio, o es un grupo separado al resto de los grupos que tenemos empresarios. Eso como primero para que nos lo puedas aclarar y que la gente también lo entienda. Lo segundo que se hablaron de cuatro ejes importantes en los cuales ustedes van a estar trabajando a partir del momento. Desarrollo económico y social, educación, salud y empleabilidad. Estamos en junio. Los primeros resultados de esta redirección de todo Panamá, ¿cuándo los empezaremos a ver? ¿Y de qué manera ustedes se van a involucrar con el gobierno actual? Porque ahí tiene que haber un mix en realidad para que esto pueda fluir. No sé si ya tienen concretadas reuniones. O sea, para que nos cuentes un poquito de eso, para entender un poco el cuento. Muy bien, voy con la primera pregunta. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura ha sido quizás el principal aliado de Todo Panamá. Y Todo Panamá nace en gran medida del esfuerzo de muchos integrantes de la Cámara. Sin embargo, es una organización independiente. Seguimos muy de cerca con ellos porque ahí hay un gremio empresarial importante. Pero nosotros estamos en búsqueda de poder estrechar lazos con otros gremios empresariales y con otros gremios de otra naturaleza. Entonces, en resumen, Todo Panamá es una organización que es independiente y que tiene una muy buena relación con un gran aliado que es la Cámara de Comercio. De hecho, varios miembros de la Cámara son parte de nuestro consejo directivo y de nuestro comité asesor, lo cual nos hace sentir que tenemos esa relación fuerte y que queremos seguir manteniendo así, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Lo otro es que mencionaste los cuatro ejes. Nosotros todavía estamos ejecutando algunas cosas relacionadas con nuestra etapa previa. Por ejemplo, logramos que muchas empresas nos ayudaran a mejorar el tema de infraestructura en algunas escuelas. Como comprenderán, ese no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana. Así que todavía nosotros tenemos algunos temas allí que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. De cara a lo nuevo, tenemos dos iniciativas dentro de estas que te mencioné donde ya estamos haciendo algo al respecto y no lo estamos haciendo solos. Estamos trabajando con otras organizaciones. La primera, este programa en liderazgo público y gestión y liderazgo comunitario. Ya estamos a final de este mes presentando una propuesta final para poner fecha y una línea de tiempo para su implementación en una primera clase de participantes. Y ojalá lo podamos hacer este año. Ese es nuestro objetivo. Y el otro tema tiene que ver con un programa relacionado con empleabilidad. Ok. Enfocado en un segmento específico de la población, que son jóvenes graduando de bachilleres en escuelas técnicas. Y un tema importante, y esto quisiera que el mensaje llegue lo más claro posible, es que estos problemas, Susan, que son tan complejos y de una envergadura tan grande, es imposible atenderlos de cero a cien en un día. Hay que prototipar y a través de un proceso iterativo irlo creciendo, madurando, y ahí es donde está el tema de la incubación institucional. ¿Cómo agarramos un proyecto? Probamos el concepto y luego lo llevamos para que tenga la capacidad de ser escalado a nivel nacional. Esas dos iniciativas son las que arrancamos. Y tercera, estamos en conversaciones con parte del Comité Médico Asesor para entender cuál va a ser el abordaje sobre el tema salud. Todavía no lo tenemos del todo definido porque estamos entendiendo primero la problemática, pero en los próximos meses lo que esperamos ya es empezar a hablar del tema también y cuál va a ser la iniciativa específica al respecto. En el tema, es que el abanico de temas es amplio, pero digamos que el tema de empleabilidad es en el que de alguna forma el país está concentrado, está prestado atención, está esperando algún nivel de respuesta, o se está inventando la respuesta, porque hay quienes miran el tema de la informalidad por encima del hombro. Pero no, en la informalidad hay una gran cantidad de personas que lo que han hecho es transformarse, reconvertirse, buscar una oportunidad de generar ellos, oportunidad para ellos y también para otros. Entonces, en ese aspecto, ¿qué tienen hasta ahora ustedes programados como líneas a seguir? Porque la diferencia de hacerlo en el sector privado es que vamos a ir a una velocidad distinta. Es más, recuerda que todo Panamá en el tema de lo que fue mascarilla, distribución, concienciación, etc., le metió el acelerador a un tema que, digamos, se manejaba de forma muy conservadora, para utilizar algún término diplomático. Entonces, en el tema de empleabilidad no podemos seguir siendo conservadores, que hay que ser agresivos y hay que hacerlo ayer. Vamos a ese plano. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a ser todo Panamá? Hay que contemplar varias aristas del problema, Hugo. Lo primero es que va a ser bien difícil que el sector privado genere empleo por generar empleo. O sea, la capacidad de generar empleo va de la mano con la necesidad que tiene el sector privado en capacidades. Y parte de lo que nosotros estamos procurando es que los jóvenes que identifiquemos y que podamos pasar por este proceso reciban una capacitación acorde a la necesidad del empleador. ¿Por qué? Ahí es donde tú haces el match y creas el potencial de hacer esto. Lo otro es que hay diferentes programas que están, y eso un poco a tu pregunta, Susan, lo que dijiste, con respecto a la relación con las entidades gubernamentales, que creo que es importante. Hay programas que ya el gobierno está tratando de implementar para estimular el tema de la empleabilidad. Y nosotros queremos apalancarnos en eso también. Porque, por ejemplo, si tú llevas un muchacho que quiere conseguir el empleo a una empresa privada, la empresa privada es un compromiso que está adquiriendo, pero a través de los programas que se han creado existe la posibilidad quizás de que el muchacho pueda adquirir esa primera experiencia, que es una llave para puertas a futuro, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera que le permite hacer tipos pasantías por un periodo de tiempo, adquiere experiencia, se inserta en el mercado laboral, empieza a ganar algo de dinero, y al mismo tiempo la empresa o la institución se empieza a beneficiar. Y, Susan, se me había olvidado responderte la pregunta, el tema de la relación con las entidades gubernamentales. Eso es clave. ¿Por qué? Porque ahí es donde se toman muchas de las decisiones. Y nosotros queremos ser un aliado en los temas donde valga la pena. La envergadura es grande y tenemos que decidir y elegir nuestras batallas, pero donde vemos que hay la oportunidad de poner la capacidad de todo Panamá, lo vamos a hacer. Ya con el Ministerio de Educación hemos tenido una relación muy productiva, hemos podido, a inicios de este año, aportar ayuda en coordinación con ellos. No ha sido un tema solamente de llegar a todo Panamá y aquí está, no. Ha sido de parte y parte donde la Ministra ha asignado a miembros de su equipo para que trabajen de la mano con nosotros y ha sido muy bueno. Lo cual nos permite a nosotros tener esa puerta abierta para conversar y seguir proponiendo. De hecho, ayer conversaba con una de las personas del Ministerio y le decía, me felicitaba por el evento de ayer y le decía, oye, aquí estamos para seguir aportando, pongamos la reunión pronto para poder ver en qué otros aspectos podemos empezar a tener acción inmediata. Y no esperar a que empiece el año 2023. ¿Hablamos de infraestructuras o hablamos de contenido, de planes de estudio, metodología? El tema, lo que vimos este año fue más relacionado a infraestructura. Pero entendemos que la infraestructura es solamente un pedacito de la calidad. O sea, es el ambiente donde estudian, pero la calidad educativa requiere otros esfuerzos mucho mayores. La cultura de la organización en la escuela, el tema administrativo, el mantenimiento. O sea, hay unos temas preventivos que vienen antes y parte de lo que hemos conversado con varios de las empresas que han dado un paso adelante y decir, hey, queremos ayudar. También me han dicho Antonio, pero ¿cómo podemos ayudar de una forma más integral? No solamente arreglando una pared o un techo que después se va a volver a dañar, sino ¿cómo podemos involucrarnos más de la mano con esto? Y tenemos algunos casos ya de escuelas que funcionan así en Panamá con empresas privadas. Algunas de las empresas que nos ayudaron en una escuela, por ejemplo, en la 24 de diciembre, cuando hicimos el acto de inicio, el presidente de la empresa dijo muy claramente que esa era la primera de muchas ayudas. Querían involucrarse a ayudar en la parte administrativa y, por ende, después en la parte académica. Entonces, ese es el norte, pero tenemos que encontrar una forma, un marco legal para hacerlo de manera más concisa y más escalable. Y ahí es donde tenemos que trabajar junto con las autoridades para crear esto. Hay un tema en el que tenemos que trabajar como país. Ahora que hablaba de educación, hacía memoria de una empresa en la que nos tocaba, trabajamos por muchos años asesorándolos y eran padrinos de un colegio. Entonces, el colegio veía siempre a esta empresa como un Santa Claus. Es decir, todas las semanas había una nota, bueno, ante las necesidades, que son muchas, ¿no? Y se trataba de ayudarlos, qué sé yo, pero el gerente general siempre se enfocaba en esto. Siempre había ejecutivos, todas las semanas, que iban a hablarle a los muchachos. Tal vez no era lo más apreciado y a veces resultaba doloroso, ¿no? Porque al final lo que apuntaba esas visitas y todas esas charlas era cambiar la mentalidad. Así es. Y ahí siguieron, creo que todavía siguen tratando de hacerlo, pero eso nos dice, hay un gran reto para cambiar mentalidad. Le pongo un ejemplo. Yo respeto mucho a los gremios, a los gremios docentes. Los respeto mucho, sus luchas, etcétera, etcétera. Pero hay un gran número de gremios que siempre tienen un argumento para decir, no se puede. Y yo no sé, siento que ese chip tenemos que cambiarlo los panameños. Si no vas a decir si se puede, por lo menos, déjame ver qué se puede hacer. O sea, la proactividad, ¿no? Y siento que eso como país no hace daño porque se convierte en una tara. Porque encontrar razones para decir que no, siempre hay de sobra. Encontrar razones para quejarse, hay de sobra. Razones para criticar a otros, hay de sobra. Pero para proponer, para ver soluciones en vez de ver problemas, ahí se necesita un cambio de mentalidad. Entonces, en esa línea y en materia educativa, hay algo que hayan pensado hacer más allá del tema de las necesidades. Bueno, sí, materiales que son muchas, pero la principal está aquí y a veces se convierte en el principal lastre. Absolutamente, Hugo. Y fíjate, voy a empezar por el tema que mencionas a los gremios. En esta mesa tenemos que estar sentados todos y hay que conversar. Esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil y por eso es que a veces no pasa. Pero parte de lo que nosotros queremos hacer y parte de nuestro estilo y lo que pretendemos impulsar de forma perseverante es poder escuchar y conversar a todos los actores que tienen que ver algo con esto. Y los gremios son un actor importantísimo en todo esto. Entonces, partiendo de allí, nosotros tenemos que entender y escuchar. Yo ahorita mismo, muy prematuramente, podría decir supuestos. Pero esos supuestos se van a validar cuando yo tenga una conversación con muchas de estas personas que tienen años en esta lucha, ¿no? Entonces, eso primero que nada, el abordaje sistémico, el abordaje multisectorial, no puede quedarse alguien fuera de la mesa porque entonces la legitimidad de la solución no va a existir. No. Tú puedes tener la mejor solución técnica, la implementas, volteas a ver al otro lado y se caen. La legitimidad es clave aquí y para eso tenemos que conversar con todos y escuchar. Todos tienen algo que decir aquí y ahí ese va a ser parte del proceso. Y lo otro, a tu pregunta, yo te cuento, les cuento una anécdota. Yo por muchos años fui mentor de un programa de una organización que ve temas de educación y de niñez que se llama United Way o Fondo Unido de Panamá y yo participaba en su programa de mentoría. Cuando nosotros íbamos a las escuelas y le hablábamos a los muchachos a través de una metodología bien pensada, tú veías cómo le brillaban los ojos a esos muchachos porque veían que sí hay luz, sí hay opciones. Y muchos de esos muchachos todavía han sido en contacto con ellos. Se fueron a estudiar inglés a Canadá, aplicaron a becas en Senacid, o sea, pero no sabían cómo. Y no tenía alguien que les dijera, hey, sí se puede. Yo soy una persona, como les comentaba fuera de cámara, yo vengo del Félix Olivares, un colegio del cual me siento sumamente orgulloso, y cuando llegué acá a la ciudad me di cuenta que había oportunidades. Tuve gente que me pudo dar, mostrar un poco el camino, ¿no? Eso se puede hacer con los muchachos, Hugo, con lo que tú estás diciendo, pero hay que hacerlo de forma sistemática. Hay que hacerlo bien pensado y hay que involucrar a los profesores, tienen que ser parte de esto. Los directores de los colegios. Entonces, es un trabajo muy bonito. Pero de ahí viene el Meduca. ¿Cómo? Al final, para que esté integrado absolutamente todo, siento que el gobierno juega un papel fundamental en esto. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que no me respondiste antes de que te vayas, es si hay algo concreto de alguna reunión. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque, como decía al inicio, aplaudo la iniciativa de todo Panamá, pero ustedes solos no pueden. Necesitan a la comunidad primero a no echarse porque esté el momento malo. Usted tiene que tener ese espíritu de que vienen mejores momentos para usted. Necesita también, obviamente, los medios de comunicación para poder divulgar lo que ustedes están haciendo. Y es una manera de presión mediática, por llamarlo de alguna forma. Y necesitan al gobierno, al que está de turno, porque al final es como una asesoría gratuita, que no tienen que gastar en más consultorías, señores del gobierno. Y agarrar a los empresarios que cada día hay más iniciativas para poder ayudar a salir de este tema económico que tenemos en el país. Este es el tema del combustible. Acabo ahorita de leer una noticia de cómo los restaurantes y bares están tratando de sobrevivir frente al tema del alza del combustible, el alza del servicio de la electricidad. O sea, sí necesitamos a los empresarios para poder trabajar en el desarrollo económico y social del país. Sí necesitamos a los empresarios para poder hablar del tema del empleo. Y sí los necesitamos para hablar de educación y de salud. ¿Cuándo hay reunión? No sé si han mandado carta. No, mira, nosotros estamos en contacto con comunicación y te voy a ser franco. Justo ayer hablábamos de la reunión, no le hemos puesto la fecha, pero va a ser en las próximas semanas. Y la reunión tiene el objetivo de hablar de qué sigue. De qué sigue porque ya hemos venido. Pero reunión ya con miembros del gobierno. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y lo otro importante que también quiero que quede bastante claro, el sector empresarial y el sector social, donde estoy yo en la Fundación Todo Panamá, tiene un rol que jugar dentro de todo el esquema, donde hay otros actores. Está la academia, está el sector gubernamental, están los gremios. Entonces, no es el sector empresarial llegando y solucionando problemas, es llegando y poniéndose al servicio, entendiendo que tenemos un rol importante que jugar en todo esto. Los problemas del país son complejos y solamente se van a solucionar si todos los actores jugamos un rol en esto. Entonces, lo menciono porque la relación que hemos tenido hasta el momento, sobre todo en momentos de pandemia, con las autoridades, ha sido muy positiva. Y yo me he encontrado con gente muy buena que tiene la pasión dentro del gobierno por hacer que las cosas pasen y mejoren. Y nosotros somos un instrumento para ayudar a que eso pase. Entonces, ese es el mensaje. Estamos, Susa, te voy a dar noticia cuando se den las reuniones, pero estamos enfocados en qué sucede pronto y vamos a compartirles una vez que tengamos eso andando. Estamos alineados, porque al final ese es el interés de un programa como este. Siempre de manera proactiva, siempre planteando soluciones, siempre buscando la forma de mostrarle a la gente, hey, hay una puerta de salida, tenemos que encontrarla entre todos juntos de pronto. Pero la vamos a encontrar si nos vamos a seguir. Si nos quedamos aquí en la esquinita llorando porque no vemos la salida, no vemos la solución, quedándonos todos, seguiremos como los carros cuando están en uno de la sal, están en cuatro por cuatro. Tienen que parar, dejar de patinar para poder salir, aunque sea lentamente, pero vamos a salir. Si hacemos el esfuerzo juntos. ¿Y qué positivo sería también que no solamente sean todos estos protagonistas los que estén allí? Yo invitaría a todas esas figuras políticas de la oposición que en vez de solamente criticar lo malo que ven, propongan cómo lo podemos cambiar. Allí es donde realmente yo me doy cuenta si a una persona le interesa el país o tiene intereses partidistas. Es el momento de aportar. Si queremos que a Panamá le vaya bien, nos toca a todos y todos por Panamá. Mira, cerré con el nombre. Gracias. Por eso nos llamamos así. Oiga, ¿cómo es que es el apellido? Saat. 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 ¿Qué significa Saat? Significa felicidad, es árabe, felicidad, pero tiene una connotación de afortunado. Así es. Eso es lo lindo de los nombres en Oriente, ¿no? Tienen, son un concepto. Por ejemplo, nosotros hablamos hoy de una flor, ¿no? De la rosa. Pero realmente Susan tiene un origen bíblico, Shoshana, viene de Azucena. Y fíjese, el concepto del nombre implica a una mujer dominante, una mujer inteligente, una mujer hábil. Entonces usted se da cuenta, ¿no? Cómo los conceptos se transforman en realidad, ¿no? Por eso es que... Y detrás de toda Shoshana hay un héroe nacional. Para que lo sepa. Vamos a la pausa. Muéstrame ese significado, que me ha dejado impactada. Vamos a la pausa. Y me ha gustado, por cierto, porque te describe bastante. Me describe 100%. Vamos a la pausa. ¡Hajaja! ¡Hajaja! Y...